Rodeada de amigas te encontraba La tarde que frente a ti pasaba Con tristeza oí que te decía Que baja está cayendo tu mirada Yo sé que mi cariño has despreciado Mil hombres te ofrecen su riqueza Yo soy un corazón casi mostrero Porque yo estoy hundido en la pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las aves acantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Música 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 Solo tú de mí, a mí te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Solo tú de mí, a mí te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza.